¡Hola Youtubentes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis qué es un gestor de referencias? Parece sorprendente, pero si uno busca en YouTube qué es un gestor de referencias, no existe. Sin embargo, sí que podemos ver muchos tutoriales sobre gestores de referencias. Así que me he decidido haceros un vídeo para explicaros qué es un gestor de referencias. Si estáis haciendo un trabajo de investigación, si estáis haciendo un escrito, un artículo, ¿dónde notáis vuestras referencias, vuestras fuentes de información? ¿En un papel? ¿En una hoja de cálculo? ¿En fichas como esta? Pues hasta no hace mucho se hacía así. Mucha gente clasificaba fichas para mantener sus fuentes de información al día. Sin embargo, han aparecido herramientas que ayudan a gestionar toda esa bibliografía, que son los gestores de referencias bibliográficas. Un gestor de referencias bibliográficas no es nada más que una herramienta que te permite manejar tus referencias de una forma cómoda y amplia. Para que después, a la hora de poder trabajar en tu documento final, puedas hacer las citaciones correspondientes. Hay muchos tipos de gestores de referencias. La mayoría están todos en la nube. Alguno de ellos ya hizo un vídeo anteriormente, como es el caso de Zotero. Pero hay muchos más. Tenéis entre ellos los siguientes que os voy a mencionar. Mendeley, que parece ser que es el rey actualmente de los gestores bibliográficos. Site to Like, Redmi.com, Site This Form, Zotero, RefWorks, EndNote. Hay muchísimos. ¿Qué pasa? Que cuando hace un trabajo de investigación, muchas veces está vinculado a una universidad. Y es la universidad la que suele tener un contrato con la empresa que gestiona ese software. Por tanto, si tú estás en una universidad y haces trabajos de investigación, yo te aconsejaría que preguntes en tu biblioteca qué gestor de referencias se utiliza. Vale la pena porque ayuda muchísimo a la elaboración. ¿Qué te permite hacer un gestor de referencias? Primero, te permite tener ordenadas todas tus referencias bibliográficas. No importa que sea una web, un libro, una revista científica, una pieza de música, aquello que necesites tú como fuente de información. Además, muchos de los gestores bibliográficos ya te permiten, incluso, mientras escribes, poder hacer la citación con respecto al software que tienes de gestión. Los gestores bibliográficos os permiten hacer muchísimas cosas. Os voy a citar varias de ellas. La primera, hacer las citaciones correctamente. Es decir, el gestor bibliográfico lo puedes adaptar a una norma de citación, que ya hablaremos en su momento, y te permite hacer la citación correctamente en tu documento final. La segunda cosa que te permite hacer es importar datos de otros gestores de referencia. Muchos gestores de referencias bibliográficas permiten exportar e importar datos entre sí. Esto te facilita las cosas si en algún momento tienes que poder importar o exportar referencias bibliográficas de algún otro sitio. Hola a todos, soy Papá Manitas y este es mi canal. Un canal en el cual aprenderéis a hacer bricolaje, a hacer reciclaje, a arreglar cosas en casa, aprenderéis a hacer manualidades, en fin, de todo. Otra cosa que puede hacer un gestor bibliográfico, y últimamente parece ser que todos se han puesto las pilas en este tema, es hacer la citación automática de una URL, es decir, del enlace de una página web. ¿Por qué? Porque capturan los metadatos y ya te hacen la citación. Ojo, no es milagroso. A veces hay que revisar cómo ha hecho la citación el gestor, porque a lo mejor en la web no están los datos correctos. Y otra de las cosas que te permite hacer es finalmente pasar tus referencias finales a un documento final. En este caso Word. El Word se utiliza muchísimo para hacer trabajos de investigación, especialmente para escribirlos. Y por tanto parece ser que todos los gestores se han puesto de acuerdo para que tú puedas crear tus citaciones, especialmente en Word. ¿Conocías que era un gestor bibliográfico? ¿Por qué no me lo dejáis en los comentarios? Vale la pena porque así sé si realmente sabéis que es un gestor bibliográfico o no. Con esto damos por abierto una nueva serie de vídeos que será una lista de reproducción que será dedicada a los gestores bibliográficos. Hay muchísimos, haré todos los que pueda o los que veamos que son más importantes para que tú puedas elegir y tener criterio propio a la hora de utilizar uno de ellos. Finalmente, si necesitas ayuda con tus bibliografías, necesitas que alguien te las corrija, que te las supervise, justo aquí arriba a mi izquierda, que es a la derecha en tu pantalla, tienes un enlace que te llevará a un servicio que ofrezco donde yo corrijo las bibliografías o las referencias bibliográficas de trabajos de investigación. Básicamente los formatos con los que trabajamos son APA, MLA, Vancouver y Harvard. Si por un casual tú haces citaciones en alguna otra norma, nos lo consultas y veremos qué podemos hacer. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el vídeo del próximo miércoles a las 8 de la tarde. Nos vemos. Adiós.